Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la señal de peligro dunas del desierto de la serie 25 de la temporada de otoño y tenemos que utilizar el Chevrolet Colorado ZR2 de 2017 y yo le voy a poner el tuneo del jugador Ugrondi bien, ahora nos movemos hacia donde está esta señal de peligro y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa y comenzamos a acelerar para ganar más velocidad y conseguir así los metros que necesitamos que para este objetivo serían 220 o más y aquí ya vamos a enfilar esta camioneta para saltar y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido, recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!